Como hacen mis frescos 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 Como hacen mis frescos Fres, frescos Y bueno, 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 bueno. Hola, ¿qué tal viajas chemosos? ¿cómo están? El día de hoy espero que estén de la mujer el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, comencemos con esa primera noticia La cual es sobre que Fede Lobo subió un video básicamente festejando el regreso de su canal de el Fede Wolf Así es, por todo lo que le ocurrió, básicamente desde que se lo hackearon hasta que el propio YouTube le cerró el canal Pues ahora subió un video festejando precisamente esta situación de que le han devuelto el canal Y espera de verdad que ahora sí no suceda ningún imprevisto como el que verdaderamente sufrió en estos días, Fede Y vaya, está en todo su derecho de inclusive hacer un video al respecto de eso, por dos razones Una de ellas, porque esto se hizo muy público, se hizo viral, inclusive se hizo trending topic en nombre de Fede por esta situación Y dos, porque vaya, es para festejar, no cualquiera mantiene su canal de YouTube, lo hackean, luego se lo cierra YouTube y vive para contarlo Es decir, es algo impresionante, por lo cual como les comento, está en todo su derecho el señor Fede Lobo De hacer un video especial respecto a ese tema Así que esperemos que el mismo Fede ya no vuelva a padecer ninguno de estos problemas Y de igual forma ningún creador de contenido vuelva a perecer de estas situaciones de los hackers Sin duda el hackeo de Fede hizo viral esta situación Para que más creadores se enteren, o inclusive seguidores Y no caigan en estas artimañas de los hackers Y de como por medio de un correo electrónico se hacen pasar por una empresa que quiere trabajar contigo Pero esto termina siendo fake Así que pues bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Fernan Flow Y es que sabemos que Fernan lleva básicamente años desaparecido de la plataforma de YouTube Ha hecho transmisiones en vivo en Twitch Pero de igual forma ha resultado que lo ha abandonado de igual forma Algo que bueno Es triste porque Fernan dejó abandonado muchos seguidores Y un canal perfectamente sustentable por así decirlo Porque a fechas del día de hoy Si vemos el canal de Fernan podría vivir únicamente de las visitas que le siguen dando en el pasado Pero bueno, hay varios indicios Lo cual nos indica que Fernan va a regresar Primero que nada, inclusive en un directo de Twitch Regresó y especificó que quería hacer videos También había un TikTok En el cual se ponía una meta de que regresaría a YouTube Si se cumpliera esa meta de likes Obviamente se cumplió Después pone este tweet que dice Acabo de descargar el Sony Vegas para editar un video Ya no me acuerdo de nada Jaja, estoy oxidado Habrá que ponerse en forma Y el día de ayer pone este tweet que dice Estoy editando ahora mismo y necesito gente que se grabe cantando esto Estaré escogiendo algunos para el video Puede ser con el móvil y en hospital No sean trolls Let's go Interesante, ¿no? También Fernan Flow ha mencionado que ya el contenido que hacía antes Ya no le parece divertido Ya no le gusta hacerlo Y por eso va a cambiar su formato Y también fue por eso que dejó su canal Porque ya no le gustaba lo que hacía en cuestión Así que bueno, ya veremos cómo es el regreso del propio Fernan Flow Así que bueno, es lo que hay en cuestión Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Kenya Oz Y es que el día de ayer se hizo tendencia en Twitter Bueno, esto más que nada porque sus seguidores empezaron a compartir cosas positivas de Kenya De igual forma, ahorita está compitiendo junto con Pati Cantú y Dana Paola Por ser la mejor artista, mujer Y básicamente están compitiendo entre las que acabo de mencionar y otras muchas artistas Así que pues bueno, es por eso que lo hicieron tendencia el nombre de Kenya Oz Y también para compartir sus videos musicales de la propia Kenya Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que ya sabemos que está este rumor De que Kenya Oz y Mario han terminado A pesar de que Mario es el manager de Kenya Oz No sabemos si hasta la fecha lo sigue haciendo Pero no ha habido ninguna confirmación si se han separado o no El caso es que el día de ayer Tomando ya esta primicia que han terminado Mario aparentemente estaba en una posada en una fiesta Junto con todo el Team Oz Annie Glam, Emi, Samantha E inclusive Montpantoja estaba en dicha posada O lo que fuese eso, ¿no? Y sin embargo, nosotros pensaríamos que estaban todos los amigos de Kenya El novio o ex novio de Kenya Pero no estaba Kenya Por lo contrario, Kenya estaba con otra artista Cenando con Ana Zarelli Estaba básicamente Así que es curioso, ¿no? Es curioso que el Team Oz estuviese literalmente en una posada Entre todos los amigos Y Kenya estuviese con ella O sea, como que, ¿por qué? Es raro, cuanto menos, ¿ok? Déjenme decir que es raro Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, ya pasando a esta siguiente y última noticia La cual es sobre el Team Phoenix Kimberly Liza, Juan de Dios, Lisbeth Rodríguez y Badabum Y de hecho, esto ya está escalando a un punto ya De un delito, literalmente Porque se dice que las fotos privadas de Kimberly Liza ya están disponibles Sí, así es Y ahorita vamos a ver esa situación Pero esto está llegando a unos puntos ya Que son completamente horribles A ver, ponerlos en contexto Ya sabíamos desde hace meses atrás Que se estaba grabando un Rose Yourself del Team Phoenix Sin embargo, esto pasó desde, no sé Junio, por ahí Y de ahí no supimos nada más nada De hecho, yo ya me había olvidado de ello Sin embargo, el día de ayer El Team Phoenix subió a su canal de YouTube El video musical de Rose Yourself En donde hacen varias menciones Por ejemplo, Daniel Faro habla sobre Que se colgó de Leo Zuna Y que las críticas se les resbalan También creo que Kim Chantal hizo una mención a Malcriado Porque tal cual dijo Niños Malcriados Queen Buen Rostro Por su parte, también tuvo su parte en la canción Kevin Architegi y Juan de Dios Pantoja Fue donde tuvieron la parte más fuerte, creo yo Respecto al tema de la acusación de Lisbeth Rodríguez Y sin embargo, en el video musical Podemos observar que ahí hay como un cerdito Con la B en la frente Supongo que César Y también vemos a una mujer Con una cabeza de caballo Lo cual hace interpretación a Lisbeth Rodríguez Y aquí fue donde, como siempre Gracias a este tipo de ofensas Es que salió absolutamente todo La polémica El Team Phoenix tienen apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos En total durante el último año Desde que pasó lo de Badabum Así que vaya, sí Que están bastante inactivos el Team Phoenix Y bueno, esto evidentemente hubo respuesta Por parte de Lisbeth al poner este tweet Que dice ¿Tienes hambre? A lo que después Juan de Dios Pantoja Responde con este otro Cero hambre Nos va mejor que a todo su Team juntos Hambrientos los canales muertos Después dice Por ahí escuché que Lisbeth Estuvo contando que tenía unas fotos privadas De Kim Fotos que me mandaba Ya saben Que los malditos Badadocs Estuvieron metidos en mi cel Pero responsable será Lisbeth Rodríguez Y los Badadardidos Si sale algo Y Badabum responde Ya dejen las drogs Por eso querían inventar su polémica Con asaltos falsos Pero nadie les creyó Aparentemente después de esto Lisbeth Rodríguez Ya no respondió a nada De todo lo que se estaba diciendo Sin embargo Si vemos que le han dado likes A este tipo de tweets Mi amor No vayas a hablar Lo hacen para el álbum No A Chutegui Ya se tragó el pit Shalala De Juan de Dios Eso siempre tienen hambre Mira vamos a calmarnos Que ellos sigan perdiendo sus limosnas Disfrazada de música Tengo una teoría Que tal Si el propio Juan Filtró las fotos de Kim Ellos le hicieron mucha burla Y memes Hasta de su hijo A Lisbeth Fue la forma que tuvo Lisbeth Rodríguez De responder a esto Sin embargo Como personas Como el Zorrito Pone este tweet Que dice Será tiempo de sacar Esta información No quería hablar de esto Porque hasta yo Lo había sepultado Pero debido A las nuevas circunstancias Pues Im ha puesto una captura De como Badabum Le habla a Zorrito Youtubero De hace no se cuanto tiempo También Juan de Dios Pantoja pone este otro tweet En donde dice Prohibido olvidar Y es en cuestión Las capturas De Lisbeth Rodríguez De como de unas historias De Instagram Había mostrado Que tenía una carpeta Con polémicas De Jukilopo De Juan y de Kimberly Que posiblemente En esas carpetas Tenía muchas muchas cosas Del propio Juan Y de Kim Privadas Lo que posiblemente Salga a la luz Después Alex Flores Dice ya les vamos a dar De comer a todas las ratillas Liosas De chismes en internet También Kevin dice Si sacas cosas Ya sabemos contra quien irse Lo digo otra vez De que se murieron los quemados O inventan cosas Ja 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 También Daniel Faro Responde a este tweet De Alex Flores Que dice De neta me va a dar Mucha resta Cuando empiecen a ladrar Y Daniel Faro Corrigir con relinchar Refiriéndose a Lisbeth Rodríguez Por un eco moji de caballo También el zorrito Yutubero pone este tweet De como mostrando La hipocresía De Kimberly Loaiza Diciendo a Ox Y un tweet De la propia Kimberly Donde dice que No le va a pagar Con la misma moneda A Lisbeth Rodríguez Pero supuestamente Esto es una hipocresía De Kimberly Loaiza Porque en el Rose De el Team Phoenix Estaban burlando Del aspecto físico De Lisbeth Y eso supuestamente Es una hipocresía Porque decía Kimberly Que no le iba a pagar Con la misma moneda Burlándose de ella Alex Flores Contesta con esto Que dice A ver Kimberly en que momento Está pegándole A un caballo Ella no está involucrada Con nada de la producción Cada quien decide Que hacer en su parte Del video Si exactamente Realmente en el video No vemos absolutamente Ninguna relación Entre Kimberly Y la chica Que está con la cabeza De caballo Y bueno Cuando Dios Pantoca Pone este tweet De ánimo Todos sigan A Kim Chantal Y es que supuestamente La propia Kim Chantal Menciona que le hackearon El canal Poniendo este tweet Que dice Tercera Y espero no Seguir contando Y luego alguien Le responde Que te hicieron Ahorita bebé Y Kim Chantal Responde Me lo volvieron A hackear Pero esto es raro Porque después Dice Alex Flores Por cierto Con lo del asalto De Kim No pudo recuperar Su twitter Aquí les va El tercero Y el definitivo A ver Entonces se lo hackearon O fue por el tema Del robo Aquí como que Ya no me cuadra algo Pero bueno Después de esto Empieza lo fuerte Porque Zorrito youtubero Pone este tweet El cual dice Lo que me acaba De llegar A mi correo Tráigame una cosa Que hasta la presión Se me bajó Y también Otros canales Como esneta Y también otra cuenta De hate Han estado mencionando Que les han llegado Correos electrónicos Con fotos íntimas De Kimberly Loaesa Y esto es lo fuerte Y inclusive Lo que había comentado Juan de Dios Pantoja Que caía la responsabilidad En Lisbeth Rodríguez Y todas estas cosas Se filtraban Algo que sería Algo súper súper fuerte Súper horrible Una persona que decidiese Ya filtrar algo así Bueno Sabemos que Filtraron lo de Juan de Dios Pantoja Y las otras chicas Porque no filtraron Lo de Kimberly Loaesa Sin embargo Muchos están hablando De la ley Olimpia Si esto podría ser efectivo Sin embargo Tiene que demostrarse Que efectivamente Badabum O Lisbeth Rodríguez Fueron los que filtraron Estas fotografías Porque como les comento Ya hay Supuestamente Correos electrónicos Con estas fotografías E igualmente Muchos tweets Mencionando que ellos Ya tienen estas fotos No ha salido Nada a la luz Yo por lo menos No he visto absolutamente nada Pero se dice Que ya están circulando Y el problema Como lo que pasó Con Juan de Dios Pantoja De la ley Olimpia Es que se demuestre Pero es extremadamente Difícil Que se llegue a demostrar Si es que Badabum Aplica la misma táctica Que aplicaron la vez anterior De irse pasando Por correos electrónicos De haters Que hay Nadie sabe Quien mandó ese correo Y ahí es donde Erradica el problema Para que se cumpla Esta ley Así que Esto es lo difícil Esto es lo complicado De esta situación Y como les comento Se dice Y se rumorea Que ya hay fotografías De Kimber Loaiza Circulando por correos Electrónicos E igualmente Por cuentas De hate Y eso Eso es Extremadamente Peligroso Pero bueno Es lo que hay En cuestión Respecto a Este tema De hecho Toda esta polémica Hizo que Kimber Loaiza Juan de Dios Pantoja J.D. Pantoja Lisbeth Rodríguez Hicieran tendencia En Twitter Una situación Lamentable Si se llega a filtrar Las imágenes De Kimber Loaiza Una situación Horrible Y que tendría que ser Denunciado Sin duda Alguna Pero bueno Ustedes que piensan De este viejo chismos Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos Estos chismes Espera 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 Hay un minuto Pequeño Ladrón Suelo Chismoso Por favor Si te gustó El video No olvides Darle Like También Comentar Que es lo que Te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú Tengas en cuenta Para compartirle Alguno de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártelo Para que esté Bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez Que salga Uno Que sea de tu interés Si te interesa Saber algo Sobre algún youtuber O de otro youtuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué una noticia De ese youtuber Que te interesa Y vengas rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme youtubero Ahí me vas a poder ver Tirar todo el veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!